Pues amigas y amigos, transmitiendo en vivo y directo desde el interior del Palacio Municipal, aquí en la ciudad de Pénjamo. Y enfoco en estos momentos una comitiva de comerciantes del Mercado Hidalgo de esta ciudad de Pénjamo. Ellos vienen acompañados, pues, por su representante, nuestro estimado y fino amigo, el profe, el profe de profes, Nacho Negrete. ¿Cómo está, maestro? Muy bien, por aquí, licenciado. ¿Qué inquietud los mueve el día de hoy a visitar aquí el Palacio Municipal? Aquí traemos una gran inconformidad para el gobierno municipal. ¿Por qué no es posible que nosotros no se nos dé permiso, aunque sea una persona llenando los protocolos que se nos ha indicado? ¿Y por qué en otros lugares están hasta el tope con gente que parece que ya no hay pandemia y negocios llenos de gente? ¿Y por qué el Mercado Hidalgo está, lo tiene un diapero a nada? Ya se murió el Mercado Hidalgo. Nosotros, es la inconformidad que tienen los comerciantes, que cómo es posible que a esa altura de año y medio, aún no tengamos ni la certeza de sentar a una sola persona. Si vamos y si le invitamos a todos los negocios alrededor del mercado, parte de las afueras de la ciudad, negocios de barbacoa, negocios de fondas, están al 100%. Siento por qué ellos no les dicen nada y no más a los otros. Ya la gente está cansada, ya no aguanta esta situación. Podríamos haber aguantado un año. Ya se nos acabaron los recursos. ¿Sí? Pues sí, sí. Se acabaron los recursos. Ahora la gente, pues, ya debe dinero y así no nos dejan a nosotros este... Si quieres sentar a una persona, cuando abrimos, se nos echa a perder la comida. Porque además es un día. Y un día sí, y un día no. Bueno, pues, sin duda ninguna, maestro Nacho. Yo creo que la autoridad municipal tiene el compromiso, primero, de atenderlos, de recibirlos, los van a recibir. Tengo entendido que, inclusive, tienen ustedes una cita el día de hoy, a la una de la tarde, con el titular de Servicios Básicos Municipales. Yo estoy seguro que se les va a dar una respuesta adecuada. En caso de no, maestro, pues, ya sabe, el grupo periodístico suroeste de Guanajuato está a sus órdenes para hacer valer y publicitar e impulsar las inquietudes que ustedes guarden. Pues, maestro, muchísimas gracias. A contar el tanto, a seguir el licenciado. Pues, ellos forman parte, amigas, amigos, de la comisión que ingresó aquí a Presidencia Municipal. Allá afuera, pues, hay otro grupito de personas que, pues, vienen acompañando a estas gentes. Pues, ahora sí, con la intención, con la intención de dialogar con la autoridad municipal. Y, pues, observamos, ya está ahí un grupo de compañeros de la comitiva que está ahí adentro. Buenos días, buenos días. ¿Cómo están? Qué gusto verlos, qué gusto, la verdad. Gentes que conocemos, amigas, amigos, no de ahorita, sino de muchísimos años. Hemos ido, inclusive, allá a sus negocios, pues, echarnos un plato de caldo de pollo, de res, o un taco de birria, lo que sea. Y son gentes, amigas, amigos, como muchas de ustedes, muchas de ustedes, que se dedican a trabajar, que se dedican al ejercicio del comercio. Bueno, pues, nuestra fraternidad, nuestra solidaridad con todas y todos ustedes. Esperemos que les den una respuesta adecuada y que ya puedan trabajar al 100. Muy bien, pues, seguimos a sus órdenes, estamos para servirles.